Cuatro abrazos y un café, apenas me despejé Y al mirarte recordé que ya todo recolví Tu mano, en mi mano, de todos me escapamos juntos Veré el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla y abre la medalla Todo el mundo caribe, llorando tu cintura Tú le coqueteas, te haremos un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla y abre la medalla Todo el mundo caribe, llorando tu cintura Tú le coqueteas